¡Hola! ¡Muy buenas chicos! ¿Cómo están? Espero que la estén pasando increíble. Sean bienvenidos de vuelta a un nuevo video para el canal. En el día de hoy yo les traigo el noticiero Cinéfilo 5, el lugar en donde encuentran todas las noticias del mundo del cine. Espero que lo disfruten muchísimo, así es que sin más preámbulos, ¡vayamos con el video! Margot Robbie como Barbie Tras numerosos retrasos se creyó la posibilidad de que la película de Barbie fuera cancelada, quedando fuera de la órbita de Warner Bros. Finalmente, Margot Robbie fue confirmada para el papel del icónico personaje de la juguetería Mattel a inicios de este año. Johnny Depp fuera de Piratas del Caribe El actor Johnny Depp deja definitivamente el papel de Jack Sparrow para la sexta entrega de la saga, la cual marcará el reinicio de la misma. Jerry Borkheimer, productor de la saga Piratas del Caribe, se negaba a abandonar a Johnny Depp dentro de la franquicia, aunque ahora el nombre de Johnny Depp no asombra a causa de sus múltiples problemas personales. Johnny Depp no pasa precisamente por sus mejores momentos, tras abruptas rupturas sentimentales, así como un gran número de problemas con el fisco de los Estados Unidos. Guionista para Wanda y Visión La guionista de Capitana Marvel se hará cargo de la serie de Bruja Escarlata y Visión. Jack Shaffer se ha convertido en un miembro incondicional dentro del equipo creativo de Marvel, tras trabajar en el guión de Capitana Marvel y hacer lo propio en la futura película de Black Widow. Shaffer será la productora ejecutiva y guionista del episodio piloto de The Vision and Scarlet Witch, futura serie de Disney protagonizada por los protagonistas de Los Vengadores, Bruja Escarlata y Visión. Y bueno chicos, este fue el Noticiero Cinéfilo 5, el lugar en donde encuentran todas las noticias del mundo del cine. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo, si fue así no olviden dejar su like, coméntenlo y compártanlo con todos sus amigos, que como ya saben es de muchísima ayuda. Yo me despido, les mando un saludo, un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.